La muerte de Alex Lecchio el pasado 13 de mayo a causa del cáncer, ha dejado completamente destrozados a sus familiares y seres más cercanos. El panorama nacional se paralizó con la pérdida del joven y muchas celebrities se han volcado con Ana Obregón y Alessandro Lecchio tras este duro golpe que les ha deparado la vida. La actriz publicó hace unos días una carta inédita que Alex nunca llegó a publicar en sus redes sociales. Todo precioso y bonito hasta que un día te dan la noticia cáncer y no sabes cuántos meses te quedan de vida. En un abrir y cerrar de ojos te das cuenta de la importancia del tiempo. Mejor aún te das cuenta cómo y con quién quieres invertirlo, escribió dejando constancia de cómo la palabra cáncer cambió su vida. Y la de los suyos, para siempre. Multitud de dedicatorias se han dejado caer en Instagram pero Alessandro ha sorprendido con una desconocida foto de su hijo, hasta ahora, y le ha dedicado unas palabras que ponen los pelos de punta. Mi todo, ahora y para siempre, ha escrito junto a la tierna instantánea en la que aparecen padre e hijo en un momento muy íntimo para ellos. Ana y Alessandro no superan la ausencia de su hijo. La bióloga se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Mallorca, en la espectacular vivienda familiar donde guarda muy buenos recuerdos junto a su hijo. Alessandro, por su parte, sigue con sus labores profesionales en Mediaset. Aunque de vez en cuando se le hace muy cuesta arriba. En la primera entrega de Hormigas Blancas se habló de su relación con Ana y su hijo. Un reportaje que le ha removido profundamente y no ha podido evitar emocionarse. Las imágenes del programa me despertaron tantos recuerdos y emociones que no tengo capacidad para valorarlo ni tengo ganas ni creo que nunca las tendré. Las imágenes del programa me despertaron tantos recuerdos. Las imágenes del programa me despertaron tantos recuerdos. Gracias por ver el video.